hola como están les traigo otro review de otro juego esta vez se trata de Funky Smugglers este juego salió hace bastante poco para el iphone y el ipad la verdad es que no sabría sobre qué categoría dejar el juego la clasificación yo creo que es como aventura y no sé quizás estrategia rapidez y algo así pero en realidad es un juego bastante particular el juego de lo que se trata es de ir cogiendo hacer pasar a los pasajeros abordarlo al avión y quitarle los objetos rojos que tengan y dejar de solo lo perder por ejemplo a estas dos señoras y este compadre con afro le vamos sacando los objetos como van viendo y pueden ir juntando para ir haciendo un combo y tener más puntaje tenemos esta barra de tiempo la cual se va agotando a medida que vamos manteniendo los objetos pero luego de jugar varias veces me di cuenta que esa barra de tiempo se puede renovar si es que hacen esto que sería soltar y mantener soltar y mantener se nos renueva la barra de tiempo y podemos hacer un combo mucho más largo y por ende obtener un multiplicador mayor y por ende tener mucho más puntaje tenemos tres vidas o sea tres oportunidades para en caso de que toquemos un objeto verde o se nos agote el tiempo que mantenemos los objetos rojos y la idea del juego es hacer pasar o abordar la mayor cantidad de aviones posible a medida que el juego va avanzando obviamente la velocidad y la dificultad va en aumento tenemos también estos potenciadores que son una variedad de como poderes se podrían decir entre comillas en este caso el magnetizador que simplemente mantenemos cruzado el dedo sobre la pantalla y nos va acumulando los objetos hay otros que nos dan también más velocidad que hace que sea más rápido y otro que hace que sea obviamente más lento de repente también aparecen unos helicópteros chiquititos los cuales nos dan vida en el caso de que hayamos perdido alguna y nos va dando también más puntaje por ejemplo acá hay el helicóptero con la vida que les decía tienen también misiones cierto que son con objetivos los cuales a medida que vayamos completándonos nos va dando en este caso monedas en este caso ya habíamos quitado la primera después de 200 100 y esas monedas las podemos ocupar en la tienda del juego en esta tienda tenemos bastantes cosas como dice acá para poder hacer un poco más entretenido la experiencia por ejemplo los packs de objetos que en este caso ya tenía el pack de halloween pack de playa que son la forma que tienen los objetos asiáticos, fantasía, pack de magia, las texturas que son los fondos de la pantalla donde estábamos jugando la música también, en este caso yo había comprado una música y voy a mostrar la música original del juego que es bastante bueno también, es bastante buena la música que tiene el juego, no es repetitiva, no te aburre y es bastante entretenida y lo otro bueno que tiene el juego es que pueden ir jugando en línea se forman dos equipos y los cuales dependiendo de los puntajes que obtenemos un equipo gana al final de cierto tiempo y obviamente nos da un bonus de moneda si es que somos de ese equipo ya, eso está acá, cuando solamente en internet les carga por ejemplo en este caso dice batalla en equipo Einstein vs Hawkins y el equipo de Einstein va ganando por 147.446 a 52.820.000 si ustedes se unen a esa partida como ven acá cuando termina el tiempo ganan un bonus de moneda que más, bueno ya les dije lo de los, lo de la tienda cierto, también tienen otras mejoras como multiplicador de puntos cierto, que son bastante más caras para avanzar si es que no es complicado completar una misión la pueden comprar o un objetivo y por ejemplo otra herramienta de RayoB que acá que dice que te aumenta el aviso de tiempo mientras mantiene los objetos y bueno el bucha como dice acá son packs de monedas por si ya quieren gastar dinero real en esto este juego está hace ya unas dos semanas en la Apple Store está a 0.99 bastante económico para que lo compren es bastante bueno, bastante entretenido y la verdad en el iPad se juega demasiado demasiado bien así que bueno eso, espero les haya gustado el video y nos vemos en otro review de algún juego nos vemos, chau chau